Gracias por seguir con nosotros y continuando con los 12 días de compartir de los Hawks de Atlanta, Andrea Díaz tiene los detalles de cómo se acercaron estos deportistas a nuestra comunidad. Los Hawks de Atlanta realizaron los sueños de una familia de bajos recursos. Para este equipo de básquetbol es muy importante estar cerca de nuestra comunidad y con la colaboración de Hope Atlanta, una organización sin fines de lucro que ayuda a las personas sin hogar, los Hawks pudieron invitar a familias de bajos recursos a 7 partidos que tomaron lugar en su cancha esta temporada regular y proveer a estas familias del área metropolitana de Atlanta con ropa, juguetes y comida para la Navidad. Bruce Levinson, el gobernador de la NBA y el presidente de la fundación I Have a Dream, o Tengo un Sueño, dice que esto es una obra benéfica que hace año tras año y es un honor para ellos ser parte de esta experiencia. Sabes que tenemos mucha suerte de poder estar aquí y ser parte de esta comunidad y estos jugadores entienden que no todo el mundo es tan afortunado como ellos y con la habilidad de ellos y la nuestra, podemos compartir y ayudar a las personas menos afortunadas. Esta época es la mejor del año y es grandioso poder hacer algo tan bonito. Es mejor regalar que recibir. Esta familia en particular es una pareja de abuelos que están encargados de criar a los nietos, ya que los padres de estos niños están ausentes. Y aunque no quisieron dar una entrevista, el señor Levinson nos cuenta un poco acerca de por qué los están ayudando. Los abuelos están criando a estos niños y eso es algo muy difícil. Es maravilloso verles las miradas y sonrisas en sus caras. Cuando abren los regalos es estupendo. Y así es que esta Navidad fue una Navidad llena de alegría para esta familia y muchas otras familias gracias a los esfuerzos de uno de los equipos que representan a nuestra ciudad en el deporte del básquetbol. Reportando desde el Phillips Arena para Telemundo Atlanta, Andrea Díaz. Gracias. 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 Gracias.